Entrevista NTN24 Miguel Estay Reino, alias El Fanta, uno de los verdugos más temidos durante la dictadura chilena, habla en entrevista a NTN24 con Alberto Pando. Se siente que fue un asesino profesional, un torturador profesional, no sé, alguien con autorización para matar del Estado. Este hombre que se hizo famoso porque se convirtió en el delator y asesino de sus propios compañeros de partido político. Habla con una gran tranquilidad y racionalidad sobre esta etapa de su vida. Concretamente yo no reconozco, digamos, en realidad, no he participado en este grupo. Así, de sencillo. Pero, ¿y en la delación? ¿En el asesinato sí? Sí, participé. ¿Disfrutó? No, en absoluto. En absoluto. Estaba muy lejano, digamos, a eso. Al contrario, la verdad es que la sensación que quedó después de esto hecho fue inmensamente amosteante. De temor, de horóricos. Panta, quien está condenado a cadena perpetua por el triple asesinato de tres militantes del Partido Comunista, ahora dice que él también fue víctima de la tortura y que fue obligado a actuar contra sus compartidarios. Ahora, en esto hay que entender una cosa primero. Nada de lo que yo pasé, digamos, en realidad lo hice en forma voluntaria. Yo no mantenía los servicios de seguridad ni me ofrecí para trabajar con ellos, ya. Yo fui detenido junto a otra cantidad de militantes. Hasta el día anterior de la detención mía, yo estaba tratando de proteger, digamos, a la gente que trabajaba conmigo. Dice que las cárceles están llenas de gente como él, pero que allí no están los políticos que participaron de las desapariciones y asesinatos bajo el régimen de Pinochet. Bueno, yo creo que acá, y en eso yo tengo una postura sumamente clara desde mucho tiempo, digamos, lo grande responsable de todo lo que pasó en Chile, ya, desde antes de septiembre del 73, después de septiembre del 73, no ha pisado nunca un tribunal en una cárcel, ya. Los políticos del gobierno de Salvador Allende y los políticos del gobierno de Augusto Pinochet. Exactamente. Afirma que tras 19 años de cárcel ha encontrado la paz consigo mismo. Aquí comienza Entrevista NTN24. Bienvenidos. Miguel Estadireino, estamos en el penal especial para militares, para violadores de los derechos humanos, Punta Peuco. Usted lleva prácticamente 19 años cumpliendo condena por el asesinato de profesionales comunistas, el desbollamiento que causó enorme horror, yo lo recuerdo con vividez. ¿Qué fue lo que pasó en su vida desde ese tiempo en que usted abrazaba los ideales marxistas, tenía compañeros comunistas, compañeros que después lo traicionaron y usted traicionó? Bueno, cuénteme brevemente, por favor, cómo ha sido este proceso desde la militancia hasta la cárcel. Bueno, yo creo que pasaron cosas en la vida de todos nosotros. Desde la época en que yo ingresé a la Junta de los Comunistas, hasta el día de hoy, prácticamente las ideologías desaparecieron. Hubo un gobierno militar, 20 años de actividad, un gobierno democrático. Y bueno, yo una tercera parte de mi vida he pasado en esta condición, más el tiempo en que efectivamente fui detenido por los servicios de seguridad, fui torturado y luego me convertí. Ahora, en esto hay que entender una cosa primero. Nada de lo que yo pasé, digamos, en realidad lo hice en forma voluntaria. Yo no me entregué a los servicios de seguridad, ni me ofrecí para trabajar con ellos. Yo fui detenido junto a otra cantidad de militantes. Hasta el día anterior de la detención mía, yo estaba tratando de proteger, digamos, a la gente que trabajaba conmigo. ¿Lo obligaron? Bueno, fui detenido en la noche del 22 al 23 de diciembre del 75 y un tiempo después, después de haber mandado un mensaje avisando que no se juntaran conmigo, llega lamentablemente para mí mi hermano y mi cuñada, lo que me obliga, digamos, en realidad, a partir de ese momento, a pensar, digamos, en una colaboración. Más allá de la voluntad en la práctica, terminó delatando y entregando a su hermano a los torturadores mismos que lo habían torturado a ustedes. Sí, bien entendido, digamos, en realidad, que bajo la tortura, digamos, en realidad, todo el mundo hablaba. Hay una constancia de eso. ¿Todo el mundo hablaba? Todo el mundo hablaba. ¿Y el que no hablaba? La inmensa mayoría, ¿o él? Del grupo de aquellos, digamos, en realidad. Algunos desaparecían y otros no. Me parece, digamos, que eso lo da cierto estado de relevancia, digamos, de las actividades de cada uno. Ahora, hay que decir una cosa, que lo interrumpo en esto. Muy pocos se transformaron en agentes profesionales. Debo decir, claro, torturadores y asesinos profesionales, como fue su caso. Muchas personas hablan colaborado, les hablan amenazado, que iban a matar a sus hijos o lo que fuera. Y después de eso salieron en libertad o fueron desaparecidos. Hay más de 3.000 personas como víctimas de desaparición, de asesinato en el régimen militar. En el caso suyo, usted cruzó completamente el arco político, desde la inteligencia del Partido Comunista donde usted trabajaba, hasta la inteligencia del régimen militar que torturaba y asesinaba. ¿En qué momento ya se siente usted que está muy lejano ese momento de la tortura y ya está cómodo con sus compañeros carabineros uniformados como un agente profesional? Yo diría primero que el hecho de que yo concurrí en el año 1971, cuando tenía 19 años, a un curso de inteligencia en la Unión Soviética, al que fui seleccionado por el Partido Comunista. Yo era el más joven del grupo de las personas que fueron. Eso indudablemente también creó, digamos, en realidad una suerte de mayor interés por la participación mía. ¡Gracias!